Ahora soy feliz, soy feliz, viéndolo esto pa' que de ellos aprendí, y aprendí, y a vivir la vida y mi rumba para ti Que te llegue al alma, que de ellos aprendí, quiero verlos más, verlos más, dentro de dos años me volverán a cantar Bueno, pues como decía, como íbamos hablando, ya una vez viviendo en casa de mi padre, pues... Seguíamos con los embargos, pagábamos 259 euros, creo que era lo que se pagaba de casa de mi padre Más contribución, 260 euros al año, comunidad pagábamos, creo que eran 46 euros al mes Más derramas, más luz, más agua, por lo típico, más ONO, que teníamos ONO todavía, aún seguía siendo ONO, luego pasó a ser Vodafone Y nada, y bien, al principio muy bien ahí en el piso, hasta que nació Lunabel y Sara, que nacieron las dos allí Y empezaron a pasar cosas raras en la casa, como lo que os conté la noche aquella, que me levanté embarazada de Sara Y me pareció ver a Lucía en la habitación, levantada de la puerta de la habitación A ver, los que conocéis mi piso sabéis que era muy chiquitín, tenía 69 metros cuadrados o algo así, era muy chico Total, que en dos pasos, porque del baño pequeño a la habitación de las niñas, era el rellano mío La entradita era muy pequeña, era la puerta de la calle y el telefonillo, eso era el cuadrado del tamaño del ancho Total, que eché a correr y cuando miré estaba la niña tapada en la cama acostada Con lo cual me pego un susto que no veas, porque yo siempre me levantaba a oscuras Desde entonces dejé de levantarme a oscuras, me daba miedo encontrarme a la niña fantasma otra vez Estando allí también Tere y la Andrea y Joana, que estaban malicas, ese día me fui yo por Lucía al cole Cuando era Lucía empezó al cole Y se pegaron un buen susto, me llamaron por teléfono, corriendo Mamá, ven corriendo, por favor, tu cuarto hace la puerta, hay algo dentro de tu cuarto que intenta salir Y decía, mamá, salía algo de mi cuarto Nada, manivela, que se veía como si subía y se bajaba sola Porque en mi salón yo llego un momento que puse el mueble en aquel lado Pero puse los sofás justo enfrente de mi habitación Y bueno, llegué y me dijeron que es que la habitación se movía la manivela sola Que al final se abrió de golpe, que no vieron a nadie Tere llegó un momento que se levantó y se asomó y vio a un tío enorme flotando al lado de la ventana Pegando gritos, una sombra negra, que chillaba Total, cagas vivas, pero con un ataque de ansiedad, que pa' qué Total, y mira que no veían películas de miedo ni nada, yo no lo sé También Tere experimentó cosas raras como sueños vívidos, que se llaman, creo que son Sueños como que estás despierta pero estás dormida, de cosas raras Bueno, total, que el piso de mi padre era un cuadro con patas Y mira que, no sé si, que era lo que había allí Que había construido debajo de ese edificio antes Porque, vaya tela Total, cosas muy raras Mi padre decía que eran demonios directamente Porque veíamos películas de miedo por la noche Que es igual que se vaya a esto Aquí vemos películas de miedo y no nos aparecen sombras negras haciendo cosas raras Con lo cual Sí, sí que es verdad que se mueven cosas y tal O se me encienden las teles Pero sombras oscuras no, no hemos visto Que eso suelen ser demonios Las sombras negras suelen ser malignas Total, que Estuvimos viviendo 15 años En 2016 Se terminó de pagar la vivienda No, 2017 Se terminó de pagar la vivienda Justo unos meses antes que nos dieran este piso Antes que nos dijeran que nos habían dado el piso Sabéis que yo me vine aquí en octubre del 2017 Pues en junio del 2017 Yo terminé de pagar esa vivienda Con lo cual le hicieron la escritura a mi padre A su nombre Porque estaba a nombre del piso Total, que cuando nos anuncian en septiembre Que nos habían dado el piso Pues claro, mi padre viviendo de alquiler y tal Pues decidimos venirnos para acá Obviamente el piso era más grande Era más cómodo Y mi padre podía volver a su casa Y eso hicimos Nos vinimos para acá Amueblamos la casa como pudimos Compramos algunos muebles nuevos Otros nos los trajimos Por ejemplo el de salón lo compré nuevo Porque el mío ya sabéis que era de madera maciza De pino Pero era de una pieza entera Y no cabía en el ascensor Y pesaba la vida para subirlo por la jalera Y para bajarlo desde allí Con lo cual se lo quedó a mi padre La tiene allí Le quito la pieza de arriba La tiene en una habitación Como si fuera un mueble Aparte Porque se compró una televisión Que ocupa el mueble entero Una televisión de 75 pulgadas Una burra de televisión Total que Nos vinimos para acá Mi padre se acomodó allí Se compró un Se compró la tele Se compró también un ¿Cómo se llama eso? Un Para jugar al billar Lo tiene allí en medio En todo el medio Lo tiene tapado por los gatos Para que no se lo destrocen Se compró también cuando Lo encierro Cuando estuvimos encerrados Se le compró una máquina de andar Que la tiene en una de las habitaciones Que creo que no lo usa Pero es un monstruo anco Eso Vaya tela El pedazo bicharraco Y nada Y Y hasta el día de hoy Nos venimos para acá Aquí me quedé embarazada No, aquí no me quedé embarazada de nadie Me quedé embarazada allí de Sara Aquí vinimos cuando Sara empezó a andar Sara empezó a andar aquí en esta casa De hecho hay vídeos de ello Que empezó a andar aquí Primera agarradita al carrito de la muñeca Y luego ya se empezó a soltar Y nada Y ya parece que habían parado los embargos Y todo el rollo Hasta que empiezan a embargarme a mí Me voy a Elche a ver qué es Porque el banco no sabía Solo le salía el embargo judicial Y me di a Elche Y me dicen que era el último juicio Me enseñan todos los que ya no se habían embargado Bueno, un desastre Un desastre Total que me dicen que estoy embargado Hasta el año 49 Le digo que cuánto es la cuantía Me dicen que En principio Lo que tengo que pagar Son lo que me han pedido esta gente Más luego Una vez que terminé de pagar Los 700, 800 euros Que me pedían los de la comunidad Tenía que pagar Los gastos del juicio Y eso Que eso ya no se haría el cálculo Una vez que pagara lo otro Total que dije Madre mía Me iba a quedar embargada de por vida Total Que embargan cuando quieren Cuando no quieren No embargan Y hacen eso Me van embargando Cuando les salgo huevos a ellos Este año Creo que no voy a hacer La declaración de la renta Haré la de Juan con las niñas La mía no la voy a hacer Porque como no tengo obligación No he llegado al Al mínimo ese Haré la de Juan Y poco más Y eso chicas Ya si queréis vídeos más Más específicos De algún tema Clave O cualquier cosa Podéis decírmelo en los comentarios Y ya os hago un vídeo Que sea solo para mayores 18 Con lo cual No se cotiza igual Es decir Creo que no No es monetizable Pero lo haría Encantada No hay ningún problema Si queréis algo más específico ¿Ok? Y nada Corazones Pues mi vida ha sido eso Mi vida ha sido luchar Tras luchar Tras luchar Aquí ya sabéis Que viviendo aquí Me salió un cáncer de pie Del primer año de vivir aquí O el segundo De ahí pillé en 2020 el COVID Que no se sabía que era COVID Luego he pasado lo de la operación de vesícula Con la grabación del EPOC Que yo no sabía ni que tenía Me enteré en ese momento Estaba de diagnosticación un año y pico Y nadie me lo había dicho Ahora he pasado lo de las plaquetas Por culpa del Del DIU que me pusieron Mi cuerpo Mi sistema inmune se volvió loco Y en vez de atacar al DIU Me atacó a Me atacó a mí Y nada Y sabéis que tiré el DIU De forma natural Mi cuerpo ya llegó un momento Que consiguió tirarlo Descubrió que era Lo que había extraño Y al final Empezó a seguir atacando Las plaquetas Pues ya directamente Atacó al DIU Sabéis que tengo que ir a revisión Para ver cómo está mi trompa Porque me hizo una pequeña perforación Tenía líquido libre por fuera Por eso los dos están fuertes Y nada Y sigo con mi tratamiento Intentando desengancharme De las pastillas Que me mandaron para dormir Que me han producido adicción Que por culpa del problema pulmonar Que yo tengo Esas pastillas están contraindicadas Con lo cual puedo tener un coma O un coma respiratorio Y estamos ahora con el Con el hecho de tomarla 20 días Junto a otra pastilla Que es la que va a suplir esa Y luego la otra Que me han puesto de suplencia Pues será la que tenga que ir bajando Poco a poco Que eso ya me lo explicara la doctora Total Mi vida ha sido pues eso Desde la infancia complicada De no tener una madre cariñosa Ni delicada con nosotras Sentirte que eras un estorbo Sentir que eras inútil Sentir que no valías para nada Hasta el día de hoy Que lucho por mis hijas al fondo Es decir Lo primero son mis hijos Y darles todo el cariño Que a mí no me dieron Cuando era niña Que era justo lo que a mí me faltaba Yo necesitaba dar cariño Y recibir cariño Cosa que Lo siento con mis hijos Yo les doy cariño Y ellas me lo demuestran Con creces Con su cariño hacia mí Es decir que Hoy por hoy en ese sentido No tendría depresión ninguna Pero como tengo Están muchos años Con la depresión profunda Pues se me ha hecho cronificada Con lo cual Ahora tengo un eso mixto Que se llama No sé exactamente El nombre exacto Y nada Y así quedamos la cosa Acordaos que si queréis Algo en particular Alguna cosa Que os llame mucho la atención Que Sea a lo mejor un poco fuerte Y no lo haya podido explicar detalladamente Que me lo dejéis en comentarios Y yo lo hago Aunque sea para mayores de 18 Chao